Yau, lo siento Yau, lo siento Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida sin ahí no hay una segunda Vamos a bailar, yo busco El party prende, que pasa rabia Y vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al 10 que yo te doy 100 Vamos a bailar, yo busco El party prende, que pasa rabia Y vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al 10 que yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba De ahí no en el cico Y de ahí no en el equipo Yo me paré, baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi casa Nueve culos como bailan en Brasil Y solo dame la silla Y de ahí no en el equipo conmigo Yo me hago el tente y me confondo Pa' que me pongo Si saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' ver, pa' el centro Cuando nos estamos guardados pa' adentro Que pasa rabiendo, es un delito Y de ahí no en el equipo conmigo Vamos a bailar, yo busco El party prende, que pasa rabia Y vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al 10 que yo te doy 100 Vamos a bailar, yo busco El party prende, que pasa rabia Y vamos a rumbear, vamos a beber Y de lugar al 10 que yo te doy 100 Que viva la fiesta Para todo lo que la vi es un amor Y de aquí no la va